Hoy enterramos a la manada, pero a la que ha violado a una mujer y enterramos lo que representa. El miedo, el odio, la superioridad, la misoginia, la ignorancia, la humillación, el dolor, el sufrimiento. Hoy Vallecas grita bien fuerte que cuando una mujer vuelve sola a casa, sale a divertirse, a hacer deporte o a lo que le dé la gana. Las mujeres queremos ser libres, no valientes. ¡No es no! ¡No es no! ¡No es no! ¡No! ¡Y por eso la manada enterrada! Hoy enterramos a la manada que pretende recortar derechos conquistados por las mujeres. Enterramos a la manada que representan los cabestros de PP, Ciudadanos y Vox, en Andalucía con su discurso reaccionario. Enterramos a la manada de Actioid, porque no existe la violencia doméstica. La violencia es violencia asesina machista y nos está matando. ¡Que se escuche fuerte! ¡Nos están matando! ¡Ni una agresión sin respuesta! ¡Ni una agresión sin respuesta! ¡Ni una agresión sin respuesta! Por eso enterramos a la manada asesina machista. Y la enterramos porque las mujeres queremos ser socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres. Y por eso este 8 de marzo salimos con mucha fuerza a la huelga general feminista. El 8 de marzo vamos a parar la producción en nuestros centros de trabajo, porque decimos que ya basta de precariedad, con la brecha salarial y con la segregación. El 8 de marzo hacemos huelga en los cuidados porque no queremos seguir haciendo doble, tercera o cuarta jornada laboral dentro y fuera de casa. El 8 de marzo decimos que no queremos sumisión. Las mujeres no podemos estar relegadas a segunda fila en las labores domésticas y reproductivas. ¡La calle y la noche también son nuestras! ¡La calle y la noche también son nuestras! El 8 de marzo hacemos huelga porque denunciamos este sistema, el sistema capitalista que perpetúa la desigualdad. Por eso el 8 de marzo que nadie consuma. El 8 de marzo hacemos huelga educativa y estudiantil, porque creemos que es necesario tener un sistema educativo de calidad que fomente la igualdad. Este 8 de marzo las mujeres de este barrio, de esta ciudad, de todo el Estado y también los hombres tenemos un papel decisivo que jugar. Nuestros derechos no se tocan. ¡A la huelga, compañeras! Desde la Comisión del 8 de marzo de Vallecas queremos dar las gracias a la Teneo por dejarnos participar en este acto y queremos invitaros a todas a las actividades del 8 de marzo. Cacerolada, piquetes y mani. Invitamos a los hombres a colaborar en los espacios de cuidado. Y ahora procedemos a enterrar a la manada. Un blancho de Love de las Magos. Aitorió a la Museo. De hecho, esté harzando uva, ¿eh? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos!